Gastón Ezequiel Quinteros de 21 años es un doble homicida, mató a dos personas a sangre fría de manera violenta y hoy se conoció que se fue de fuga, se escapó, se profugó en condiciones de seguridad mínimas por su peligrosidad marina. Bueno Pablo, según se dio a conocer se fugó en la madrugada de este viernes Pino, quien había sido condenado a prisión perpetua por el doble homicidio criminis causa. Bueno, por supuesto, profunda preocupación allí en la localidad a partir de este hecho que debe ser inédito por allí. Sí, habían asesinado a dos personas, a dos hombres de Rancul, Jacinto Atilio Talone, un hombre de 79 años, y Héctor Seferino La Petina de 88, esto fue en el año 2019. En la misma madrugada atacaron a estas dos personas, los mataron a golpes. El último, La Petina, había sido intendente en la época del gobierno de facto. Bueno, ¿cómo se está viviendo esta situación que la verdad ya es noticia nacional? Se lo vamos a preguntar a José María González, colega de allí, de Realicó. Hola José María, buenas noches. Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, viendo cómo esta noticia se va esparciendo por todo el país, porque la verdad es un hecho difícil de comprender. Tal cual, tal cual, es difícil de comprender cómo un delincuente que ha sido condenado con perpetua, que es muy peligroso, acusado de doble homicidio, está en una dependencia policial de una localidad pequeña como la nuestra, de 10.000 habitantes, que más allá de ser una dependencia policial nueva, que fue inaugurada hace muy poco tiempo, y donde se le habían mejorado muchas medidas de seguridad, sistemas de vigilancia, no deja de ser una dependencia policial, no es una cárcel donde deberían estar ya los delincuentes condenados, los delincuentes que son peligrosos, que tienen condenas perpetuas. La verdad que no sé cuál ha sido el objetivo por el cual se lo trasladó aquí, y la verdad que nadie sabe darlo, porque hemos intentado hablar con jueces, hemos intentado hablar con el jefe de la unidad regional 2, con el comisario Dupuy, y él nos dijo que nos dirigiéramos al comisario, con quien sí hemos dialogado, el comisario y jefe de la departamental de Realicó, pero que, insisto, lo que no se entiende no es solo la fuga, sino que un delincuente de semejante peligrosidad esté aquí en Realicó. Claramente. José María, ¿ha trascendido algún dato respecto de la logística? ¿Cómo hizo para salir de la dependencia? Bien, la información extraoficial que particularmente pude recabar es que habría recibido ayuda desde el exterior. ¿Por qué? Porque de fuentes confidenciales y fuentes realmente muy seguras, les puedo en este sentido aseverar, uno de los barrotes tiene, la comisaría, para explicarles, tiene un patio en común que está con una reja con barrotes de 18 pulgadas a unos 3 metros de altura. Estos barrotes habrían sido limados no desde abajo, sino desde arriba, lo cual habla de que alguien subió al techo de la comisaría, limó los barrotes y después, bueno, uno de ellos fue limado y el otro habría sido empujado desde arriba hacia abajo a patadas. Pero además, habría sido ayudado esta persona, Quinteros, con una especie de soga que se habría armado con unos trapos, con unas telas, y que, bueno, de esa manera habría podido llegar hasta los barrotes y así ha ayudado, por lo menos de acuerdo a estas fuentes, por dos personas habría sido ayudado a subir. La pregunta también es que en ese momento compartía con otras seis personas más, con otros seis detenidos que no se dieron a la fuga, evidentemente no habrían estado de acuerdo, no estaría dentro de los planes, o quizás por allí prefirieron quedarse allí en la celda porque quizás sus causas hayan sido menores. Normalmente, explico, las comisarías departamentales o de los pueblos, normalmente hay personas que están o demoradas por averiguación de antecedentes o que tienen algún proceso corto o alguna pequeña condena de algunos días nada más. En consecuencia, obviamente, ninguno de los otros seis detenidos quiso escapar. Una vez en el techo hay una reja que da a la vereda y que prácticamente sirve de escalón. Cuando nosotros observamos, particularmente hoy observamos y va a hacer las imágenes a la comisaría, cualquier persona delgada, medianamente ágil, considerando que Quintero es una persona ágil, estilizada, mide casi un metro noventa, que todos los días, de acuerdo a la fuente policial, venía haciendo gimnasia. Hacía 30 días, menos de 30 días que estaba allí en la comisaría de Realicó, desde donde había sido traslado de la ciudad de Giralpico, de la caída, donde había habido unos incidentes, por eso fue traslado de Realicó. Todos los días hacía gimnasia. En consecuencia, ya venía premeditando la fuga. En consecuencia, con esta habilidad, con su condición física, con su juventud, rápidamente pudo saltar del techo a través de las rejas a la vereda y, bueno, no se descartaría de que habría algún móvil, considerando que hubo ayuda de afuera, que estaría esperando quizás a pocas cuadras del lugar. José María, estuviste dialogando con el comisario. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Dale. El personal policial que estaba de guardia acá en la comisaría se percatan de un ruido extraño en la sede policial, más precisamente el ruido que debe haber sido importante porque el personal policial que estaba de guardia lo escuchó y de inmediato se dirigieron al sector de los pabellones. Inmediatamente miran los pabellones donde estaban los detenidos y se percatan de que faltaba uno. Inmediatamente el personal policial sube la escalera, este edificio se compone de dos plantas y salen por una terraza que directamente conectaba al patio interno de la sede policial donde fehacientemente observan de que una de las rejas, uno de los hierros estaba violentado, habiendo una superficie, bueno, que tranquilamente podía salir una persona. Dan el alerta. Para ese momento ya entendemos en base a la investigación que hemos realizado la persona esta que se dio a la fuga, habría descendido por el lateral de la sede policial, entendemos que lo ha hecho por la calle Gobernador Centeno, dándose en fuga hacia el oeste de la localidad. Es difícil entender en la materia de investigación que llevamos de que haya sido este interno el que haya podido realizar el corte del hierro. Pero bueno, eso es materia de la investigación, a ver si él pudo tener el apoyo logístico o algo de un tercero. Bueno, es tan difícil... Allí lo decía el comisario, perdón, que ha tenido el apoyo logístico, pero es difícil de entender que haya sido limado el barrote desde adentro, claro, porque está limado desde arriba. Consecuencia es evidente, una prueba más que contundente de que alguien lo ayudó. Y es difícil de entender por qué estaba ahí, en un penal de más seguridad, ¿no? Sin duda, sin duda. Esto tiene que ver ya con otras cuestiones. En un principio la alcaldía de General Pico estaba rotada de presos. Hubo, como te decía, unos incidentes hace unos días nada más. Y algunos... Esta persona, Quinteros, había estado involucrada en esos incidentes. Hubo peleas allí entre los internos. En consecuencia, fue trasladado a Realicó. En Santa Rosa, la capital mambiana, no entra más un detenido. De hecho, ya lo ha explicado el jefe allí de la cárcel de la ciudad de Santa Rosa, que no puede ingresar más nadie. En la cárcel de mujeres también pasa exactamente lo mismo. Y esto tiene que ver quizás con una constante que se viene dando en diferentes puntos del país, ¿no? Que hay un exceso de habitantes en las cárceles y, en consecuencia, no hay lugar para más nadie. Y esto ocurre después cuando se empiezan a trasladar detenidos. El tema que normalmente, como decía, eran detenidos con buenas conductas. No estamos hablando de alguien con una condena de perpetua, con doble homicidio, que además ocurrió la condena hace un año apenas, porque fue condenado en junio del año pasado. José María, te agradecemos tu tiempo y los detalles de este caso, que lo decíamos, ya está generando repercusiones a nivel nacional. Que tengas buenas noches. Sí, gracias. Un dato más, hace aproximadamente tres horas fue demorada y detenida una persona en Nueva Galia, en el sur de San Luis, que estaba haciendo dedo y tiene la sospecha que tendría alguna relación con Quinteros. Así que va a ser trasladada a Realicó en cualquier momento. Buen dato, gracias. Un abrazo. No, por favor, buenas noches. Bueno, para cerrar esto diremos lo que ha quedado claro. Hay operativos especiales de la policía de la provincia de La Pampa, la policía de Córdoba y la policía de la provincia de San Luis. Bueno, en este caso han detenido una persona allí en Nueva Galia, por donde pasa la ruta, ahí justamente en una zona cercana. Así que, bueno, muchísima preocupación, un hecho que jamás debió haber ocurrido.